¿Cómo impacta la gestión y la demanda de la comunidad? Ayer eso no estaría hoy acá firmando este acuerdo por Ciudadano Digital, pero bueno, creo que son herramientas que nosotros acercamos a los vecinos, que la provincia les pone a disposición, seguramente el turnero digital, hacer los trámites por iTrámite y demás beneficios que trae la plataforma, que en definitiva uno desde el lugar que está hace uso, es transmitírsela al vecino, que el vecino pueda hacer sus trámites con la provincia desde la comodidad del lugar o por lo menos brindándole una asistencia desde el centro comunitario, de la localidad, sin necesidad de desplazarse y demás. Así que, por supuesto que redunden un beneficio. ¿En qué contexto te encuentra la gestión? Primera en tu caso, asumiendo en un contexto bastante complejo con lo que tiene que ver con lo político, con lo económico, con lo financiero. ¿Cómo la estás llevando? Bueno, complejo por supuesto para uno que ha ganado una elección en el espacio Juntos por el Cambio, que viene de una militancia en el radicalismo, es más que complejo en la provincia de Córdoba. Por lo pronto, nosotros y en la localidad estamos muy contentos con la gestión, le hemos encontrado la vuelta, lo planteamos así desde el momento uno, sin depender de la nación, en absolutamente nada. Hoy nos toca iniciar los primeros diálogos con el ministro del Interior y demás, sin mucha expectativa. Hemos decidido hacernos cargo y hacernos, hacer frente a la gestión desde el municipio, la municipalización de la gestión. Y por supuesto, la provincia con una política, yo creo, más de inclusión, que nos favorece, seguramente, a todos los municipios. Pasa que Córdoba tiene 427 municipios. Entonces, uno no puede estar pendiente todo el tiempo de la gestión provincial. Así que, en ese marco, avanzamos, empezamos obras públicas o continuamos con obras públicas, que no es fácil, menos con fondos genuinos de los vecinos de las acequias. Hoy no hemos recibido ningún focón ni ningún fondo del provincial todavía, sin el compromiso de hacerlo, del gobernador, no al día y a la fecha. Pero igual así empezamos con la obra pública y, por supuesto, con el mantenimiento y los servicios que siempre ha tenido la localidad. La expectativa para los meses que vienen, de complejidad, acomodando los números y, a partir de ahí, con algún viso de optimismo. Sí, gracias a Dios, hoy puedo decir tranquilamente que hemos acomodado el tema de los números. Nosotros tenemos una administración ordenada. Tal es así que, al día y a la fecha, se han cancelado las deudas que había que cancelar. Y se ha avanzado en trabajos, en compras. Bueno, se ha trabajado bien desde la parte administrativa. Por supuesto, para lo que viene es incertidumbre y lo ha sido así desde el 10 de diciembre a la fecha. Los proyectos nacionales, nosotros tenemos municipios de Piengras a un proyecto, aparentemente se reactivaría. Tenemos casa propia, aparentemente se reactivaría. Tenemos un proyecto de la ruta, aparentemente pasa a la provincia. Digo esto, aparentemente, porque es todo el tiempo así y no se sabe. Entonces, la planificación va en función de lo netamente municipal. Y lo demás lo dejamos en expectativa y veremos cómo se desarrolla. Bueno, para nosotros queda pendiente la posibilidad de visitarte en tu localidad y hacer ese recorrido que hacemos habitualmente de cómo van avanzando las obras. Dejamos la puerta abierta y te agradecemos. Bueno, por supuesto, y los vamos a recibir muy bien en la localidad. ¡Gracias!